¡Guau! ¡Impresionante! ¡Uno, dos, tres! ¡El brillo es mi mejor amigo! ¡Hola, Susan! ¡Guau, Sammy! ¡Estás literalmente brillando! ¡Lo sé! ¡Mira esto! ¡Estoy todo cubierto en lentejuelas! En realidad me recuerdas a alguien. ¿Un pez? No, exactamente. ¿Tal vez una sirena? No, pero estuviste cerca. Quería mostrártelo después, pero parece que debemos hacerlo hoy. ¡Me estás asustando! ¿Deberíamos hacer qué? ¡Te va a gustar! ¡Ven, vamos! ¡Ay, está bien! Bueno, Susan, ¿y a dónde me trajiste? ¡Ya están aquí! ¡Hola, chicos! ¡Miren lo que vamos a abrir hoy! ¡Uy, estoy tan emocionada! ¿Creen que a Sam también le va a gustar? ¡No tengo más tiempo para esperar! ¡¿Qué es esto?! ¡Muéstrame! ¡Es una sirena de nanana sorpresa! ¡Uy! Y es una colección especial de chispas con temática marina. ¿Estás listo para sumergirte en ella? ¡Yo siempre estoy listo! ¡Especialmente para las muñecas nananá! ¡Ajá! ¡La encontré! ¡Es Jolly! ¿Cat? ¡Uh! Creo que veremos un pirata aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo que prepararme para ella! ¿Dónde está mi parche del ojo? ¡Je, je, je! ¡Wow! ¡Esta serie es un cielo de brillantinas! ¡Incluso esta bolsita es preciosa! ¡Es una pena tener que abrirla! ¡Zoo! ¡Hace tanto tiempo que ya no abrimos muñecas nananá que se me olvidó cómo hacerlo! ¡Está bien! ¡Dame un segundo! ¡Aquí está nuestra pajilla de plástico! ¿Quieres tomar algo, Sue? ¡Creo que cada pirata tiene su propia lata de soda! ¿Ahora quién tiene mala memoria? ¡Es una pajilla para reventar la bolsa! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Tienes razón! ¡Cuidado, Sue! ¡Corre! ¡Woohoo! ¡Es la hora de la fiesta del mar! ¡Ah! ¡Hola, señor pingüino rojo! ¡Es tan adorable y brillante! ¡Parece que quiere decirnos algo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Dijo! ¡Mira adentro! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Si tú lo dices, cariño! ¿Qué escondes dentro? ¡Zoo! ¡Mira esto! ¡Ya sé quién es! ¡Y yo también! ¡Es una chica pirata pelirroja! ¡Eh! ¡Bienvenida a bordo, Capitana! ¿Cómo se llama? ¡Chicos, conozcan a Becky Bucaneer! ¡Yo, ho, ho! ¡Una gran pirata soy! ¡Su parche en el ojo es mucho más elegante que el mío! ¡Y mira su traje de baño! ¡Los piratas también saben de moda! ¡Vamos a vestirla! ¡No te olvides de sus botas! ¡Aaah! ¡Auch! ¡Ay! ¡Incluso tiene una pata de palo! ¡Seguro tuvo muchas aventuras en el pasado! ¡Ah! ¡Tal vez algún día nos lo cuente! ¡O lo mantenga en secreto! ¡Pero todo lo que sé es que necesita algunos amigos! ¡Vamos a sacarlos a todos! ¡Yo tengo uno! ¡Ahora tenemos un par de pingüinos! ¡Uy! ¡Encontrarán algo en común! ¡Veamos quién está dentro de esta bolsa! ¡Zoo! ¿Crees que sea otro pirata? ¡Bienvenido, chico! ¡Cada serie de Na 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 tiene uno! ¡Oye! ¡Es un fanático de los pingüinos! ¡Mira su traje de baño en forma de shorts! ¡Y le encanta refrescarse en aguas heladas! ¡Tal vez sea de la Antártida! ¡Ay! ¡Entonces vamos a vestirlo antes de que se enfríe! ¡No perdamos tiempo! ¡Wow! ¡A este chico tan increíble le gusta la ropa deportiva! ¡Y los colores blanco y negro! ¡Un clásico de la moda! ¡Aquí está su chaqueta! ¡Quédate quieto! ¡Y listo! ¡Je! ¡Y estas son sus botas bonitas color blanco! ¿Quieres probártelas? ¡Toma! ¡Vamos, chico cool! ¡Muéstrate! ¡Hola, chicos! ¡Estás listo para conocer a un amigo! ¡Beki, este es, ah! ¡Él es Andrea Balanche! ¡Y su cumpleaños es el 25 de julio! ¡Estoy seguro de eso! ¡Deberían llevarse bien el uno con el otro! ¡Choca esos cinco! ¡Oigan, parece que tenemos un bromista aquí! ¿Estás hablando de mí? ¡Ay, realmente no hice nada! Sammy, siempre llegas a tiempo. ¡Ayúdame y elige la siguiente muñeca! ¡Muy bien! ¡Es hora de abrir la caja con una imagen de ancla! ¡Adivinen quién está dentro esta vez! Sammy, ¿tú qué crees? ¡No soy adivino, Sue! ¡Pero espero que la suerte esté de mi lado! ¡Te ves bastante seguro de ti mismo! ¡Me gustaría tener tu autoestima! ¡Menos charla y más acción! ¡O puedo reventarla yo solo! ¿Cuál es el problema entonces? ¡Es tu turno! ¡De verdad! ¡Recuerda! ¡Tú lo dijiste! ¡Esa fue una gran explosión de confeti! ¡Y dentro está...! ¡Ay, hola amiguito! ¡Estás tan brillante! ¿Puedes contarme tu rutina matutina? ¡Sí! ¡Beki y André están esperando a su nuevo amigo! ¡Vamos a mirar dentro de la bolsa! Y lo que más quieres ver es la nueva muñeca. Por cierto, ¿qué significado tienen tus orejas de conejo? Es mi amuleto de la suerte. Por cierto, el paquete también tiene orejas de conejo. A ver si funciona. ¡Hola, marinera! El azul marino te queda perfecto. ¡Hola, guapa! Soy Samuel. Naveguemos juntos por este nuevo mar. Sammy, conoce a nuestra marinera azul. ¿Es la que esperabas? Sí, no realmente, pero Sailor Blue es muy encantadora, así que no estoy decepcionado. Es verdad. Chicos, ¿también les gusta? Veamos qué ropa tiene. Están lloviendo vestidos marineros, Susan. Lo siento, no era mi intención. Veamos cómo le quedé este vestido. Dos capitanes deberían permanecer juntos. Becky, por favor, conoce... ¡Ups! ¡Ay, ups! Parece que me emocioné mucho por verla. Sí, su ternura definitivamente se ha ido por la borda. Incluso puede caminar en la cubierta usando tacones altos. Es la batalla de capitanes del siglo. ¡Uy! ¿Quién va a ganar? Oh, tal vez solo sean mejores amigas para siempre. ¿Qué elegirían ustedes, chicos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Me gustaría ver una competición amistosa, pero todavía tenemos tres muñecas que abrir. Sí, y tal vez tenga suerte. ¿No hay encantos nuevos esta vez? ¡Ah! ¡Tengo un intento más! ¡Espérame! ¿Y cómo se supone que voy a abrirlo sin una pajilla? Esta vez no hay confeti, chicos. Veamos quién es. ¡Está sucediendo! ¡Mi encanto funcionó! Tiene el pelo rosa y... ¡Ay, mi tibidabo! ¡Es una cola! ¡Es Marina Jewels! ¡Un placer conocerte! Oye, Sam, ¿y qué hay de los que tenemos que seguir abriendo? Oye, ¿acabo solo de dar la vuelta? Parece que el flujo de agua te trajo de regreso. Oh, Marina quería ponerse sus accesorios. ¡Uy! ¡Ella también lleva gafas! ¡Miren las perlas en los armazones! Y no tiene uno, sino dos conjuntos. Estos tops se ven increíbles. Yo soy Marina y vivo bajo el mar. Se viste bien. Si están de acuerdo, presionen like. Ha encontrado un lenguaje común con las criaturas marinas. No se preocupen, chicos. Marina les enseñará también el lenguaje de los peces. Solo quedan dos muñecos. ¿Quién será el siguiente? Vamos a ver en un segundo. Oye, ¿de dónde salió esto? Pensé que no te darías cuenta. Demos la bienvenida a nuestro nuevo y brillante amigo. ¿Y a quién ha traído con él? ¡No puedo ver! ¡Guau! ¡Miren su pelo amarillo brillante! ¡Cuac, cuac! ¡Y hasta tiene un impermeable! Pero no puede llevarlo en su traje de baño. Gracias, Marina. Parece que su vestido fue arrastrado por las olas. Vamos a vestir a esta chica. ¡Ay, tiene patitos en su traje de baño! ¡Qué tiernos! ¡Hay mucho amarillo por aquí! ¡Su nombre debería ser algo soleado! Ella me dijo en secreto que su nombre es Daria Ducky. ¡También tiene sentido! ¡Ay, aquí tienes! ¡Su patito no quiere estar solo! Daria es tan feliz de verlo. Cantando bajo la lluvia, bailando en los charcos. ¡Ay, no! ¿No podemos mojar sus preciosos pies? ¡El slime está aquí para salvarla, señorita! ¡Aquí hay unas increíbles botas de goma amarillas! Llegas justo a tiempo, Sammy. Chicos, miren qué bonitas son. ¡Conózcanla, chicos! Cuando llueva, Daria será la única en la cubierta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ella es la que tiene un impermeable. Pero Marina también puede acompañarla. Desde luego a ella no le dará miedo mojarse. Y a esta muñeca seguro que tampoco le da. Hay un símbolo de un delfín en la caja. Esta es la última caja de la serie, chicos. ¡Ay, estoy un poco nerviosa! ¡Uy, aquí vamos a ver! El bolso de lentejuelas debería ser definitivamente un delfín. Chicos, hagan sus apuestas. ¿Sam acertará o no? ¡Ay, desempacar es mi habilidad principal de todos modos! ¡Ay! ¡Por Sam Purundango me espantaste! No soy yo, es el confeti. Y aquí está nuestro bolso. Tenías razón. ¡Guau! Es un delfín rosa muy raro. Mira, amigo, tenemos colores que hacen juego. Quizá esta muñeca también tenga algo rosa. Vamos a ver. Ajá. Ah, Sue me dijo que se llama Crystal Splash. ¡Guau! Y le encanta nadar. Mira su traje de baño deportivo. Y es de Hawái. Esta bandana dice Aloha Beaches. Hola, playas. ¡Ay, Sammy! Es una minifalda. Pero tienes razón. Ella vive donde hay sol y calor. ¡Oh! ¡Increízo nada con tacones! Nunca había visto unas aletas para los pies como estas. ¿Dónde están? ¡No puedo ver nada! Oye, déjame ayudarte. ¡Ay, mucho mejor! Gracias, Sammy. ¡Oh! ¿Dónde puse las aletas para los pies? ¡Solas perdí! No hay problema. Las tomé yo. Solo un toque final. ¡Oh! ¡Ay, qué bonitas son! Está preparada para bucear con tacones. ¿Y están listos para conocer a nuestro equipo marino completo? ¡Vamos! ¡Tú, títulos! ¡Chicos! ¡Esta es la primera lección de natación! ¡Síguenme! ¡Pan comido! Y uno, y dos, no contengan la respiración. Y esto es mariposa. ¡Técnica! ¡Woohoo! ¡Sammy, eres increíble! Ni siquiera Marina puede hacerlo mejor. ¡De verdad! ¡Ahí hice lo mejor que pude! ¡Pronto podremos hacer un viaje por el mar juntos! Chicos, espero que hayan disfrutado lo que abrimos hoy. ¿Fue divertido? ¡Apóyenos dando un like y suscribiéndose a nuestro canal! ¡Nos vemos!